La idea es que mi ritual necesita la suficiente oscuridad como para encontrar a una persona que lleva desaparecida mucho tiempo y ha causado estragos en muchos mundos, sobre todo en este. ¡Mangel! ¿Mangel? ¿Vas a traer a Mangel? ¡Mangel! No os puedo decir su nombre. ¡Oh, luna eterna! ¡Oh, luna eterna! ¿Qué es esto que tengo entre las piernas? ¿Qué es esto que tengo entre las piernas? ¡Busca y encuentra! ¡Busca y encuentra! ¡Busca y encuentra! ¡Al lobo que la noche alberga! ¡Al lobo que la noche alberga! ¡Tracer! ¡Dios! ¡Algo está pasando! ¡Algo está pasando! ¡Qué guapo! No debería estar yendo todo así ¡Me ha fallado! Ha fallado ¿El techo lo has hecho tú? No, 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 no ¿Qué ha salido mal? ¿Qué ha pasado, petasapo? ¡Dale al bobo, dale al bobo, sapopeta! ¡Nunca lo encontraré! ¡Nunca lo encontraré! ¡Mangel! ¡Nunca lo encontraré! Lo voy a intentar otra vez ¡Cadrón un bobo, cadrón un bobo! Lolito, Alex, vamos a abrir nuestras puertas ¡Cogedlo con la mano! A ver, lo tenemos ¡No, no, no! ¡Me estoy volviendo! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Acá hay una hierba! ¿Pero qué está pasando? ¡Hay un bicho de pata ahí arriba! ¿Hay uno de pata? ¿Qué es ese bicho? ¡Dios! Es un elefante, esa bobeta ¿El que ha pasado, ha salido mal otra vez? ¡Ya hay sol! ¡No llores, petasajos! Ven, 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 ven Ven, elefante Tranquilo, tranquilo, sapopeta, tranquilo Ha muerto alguien aquí, ¿eh? He traído el elefante Yo pensaba que era suficiente No No tengo suficiente poder Sí lo tienes Confía en ti, petasapos Pero no, no, sapopeta, no No te vayas así Hoy se ha fallado Me he fallado ¡Te queremos, petasapos! Sapopeta, el anillo de la amistad, chiclin, chiclin Arrancaoe Noций Noций Elefante No No ¡Gracias!